El Nahual de la carretera de Oaxaca, relatos de rancho contra hileros y conductores 100% reales. Buenas noches, hace como 4 años viví una aterradora experiencia real, pero con un Nahual, esto en un pueblito del estado de Oaxaca, cerca con la carretera para Puebla. Les cuento que soy un trailero de la Ciudad de México, y esa vez salí de viaje con mi hermano menor de nombre Luis, el cual siempre me acompañaba para provincia. Por desgracia, ese viaje fue el último de mi vida, y es que a raíz de esa aterradora experiencia, mejor renuncié por miedo a que ya no regresáramos con vida. Amigo Chomo San Juan, te cuento que primero salimos de la central de Abastos, de la capital de la Ciudad de México, hacia el estado de Puebla, y de allí, después nos fuimos a cargar al estado de Oaxaca. Recuerdo muy bien, que eran apenas las 4 de la mañana, cuando pasamos por una avenida que se llama Las Torres, y esa pasa por una unidad habitacional. Eso sí, estaba un poco oscuro el tramo, ¿y qué crees? Esa vez, una mujer de apariencia indígena, como del estado de Puebla, nos hizo la señal, para que le diéramos un ride, o como decimos nosotros, un aventón. Pero como teníamos rastreador GPS, no podíamos parar la unidad. Al momento de voltear por el espejo, esa mujer, ya no estaba. Curiosamente, segundos después, algo brincó por arriba del toldo, y al caer, en la caja de metal, comenzó a rasguñar una parte del tráiler. Creí que era una rama de un árbol, y por último, hasta un gato montés, y por qué no, hasta una onza. Pero no, por desgracia, nuestra pesadilla apenas estaba comenzando. Un poco asustados, mejor, detuvimos el tráiler, y nos bajamos a revisar. Para eso mi hermano sacó su lámpara, y alumbró para todas las direcciones, y no había nada. Cuando estábamos por subir de nuevo al tráiler, algo húmedo y pegajoso, le cayó a mi hermano, a la altura de la cabeza. Al momento de levantar la vista, con horror vimos que arriba de la caja, estaba una extraña mujer, parecida a un animal, pero en posición de cuatro patas, la cual, aullaba en verdad muy horrible. Dios mío, esa cosa, mostraba sus garras, y una perfecta hilera de dientes, los cuales se veían que eran muy filosos. No sabía qué pensar ni qué hacer. En eso, la bestia que se para en dos patas, y que vuelva a comenzar a aullar. La verdad, jalé a mi hermano, y nos subimos al tráiler con miedo. Segundos después le grité, que colocara todos los seguros, y que sacara un tubo de metal, que traíamos en la parte de atrás, para defendernos, porque efectivamente, esa cosa, no era completamente humana. Como a los cien metros, comencé a frenar el camión bruscamente, trataba de que ese animal, saliera disparado. En verdad, me daba mucho miedo, que se tratara de un demonio, cuando en realidad, era uno de los muchos nahuales, que se aparecen en la carretera. Una y otra vez, lo intenté derribar, pero no funcionaba, hasta que en una de esas, vimos que salió disparada, y que se estrella, contra unos árboles metros adelante. Mi hermano asustado, encendió las luces altas del tráiler, y de pronto, frente a nosotros, vimos a una persona tirada, exactamente, como a 30 metros. A pesar de que estaba herida, como pudo, se puso de pie, y nuevamente, se acercó al tráiler. Por la oscuridad, no logré verla perfectamente, pero al momento, de que pasó casi a mi lado, esta mujer volteó su cara, y con horror descubrí, que tenía el rostro como de un perro, muy feo, muy largo, y horrible, más una parte de su pecho, era humano, y el resto de animal. Eso sí, tenía garras y colmillos, como de un demonio, pero la verdad, era un auténtico nahual. Recuerdo que tenía, una herida en su frente, unos ojos totalmente rojos, y echaba espuma por la boca. A pesar de ser mujer, su cuerpo era musculoso, y su cabello, era gris y descuidado. Madre mía, fueron unos segundos, muy pesados, pero gracias a Dios, que le pasé por encima el tráiler, y ya no me detuve a investigar. Te cuento que llegando a nuestro destino, con un poco de miedo y pena, le contesto a un trailero, amigo del estado de Oaxaca. Cuando terminé de platicar este suceso, muy serio me dijo, que en ese tramo de la carretera, han pasado muchos accidentes, porque dicen que un animal semihumano, se les cruza en el camino, y hace que se estrellen, y que queden heridos, pero en otros casos, pierden la vida. Señor Chomo San Juan, te voy a contar otro evento, años después, también en el estado de Oaxaca, mi abuela materna, me contó una experiencia familiar, y ya era cerca de mí, y también con un nahual. Obviamente que yo no recordaba nada, porque me pasó cuando yo era un recién nacido. Dice la gente de ese rancho, que los nahuales se suelen transformar, en diferentes animales, por ejemplo, en lechuzas, en perros, en lobos, además de coyotes, principalmente. la verdad lo dudaba y mucho, pero tampoco lo descartaba, hasta que esa vez nos pasó con mi hermano. En fin, te cuento que era una noche normal, y al parecer, dicen que era el día de mi bautizo. Mis papás, mi hermana y yo, veníamos en el carro, ya rumbo a la casa de la abuela. De repente, mi madre volteó al retrovisor, y vio algo parecido a un perro, uno de color negro, el cual venía corriendo, atrás del carro, hacia nosotros. Ella pensó que era un perro normal, o común y corriente, pero después de verlo bien, se dio cuenta, que era un animal, con manos de hombre, y con cara de ser humano. Ella se asustó, y empezó a ponerse muy nerviosa, por ser del estado de Oaxaca, y por lógica, era muy creyente, de ese tipo de cosas. Cuando le contó a mi padre, este suceso, este no le creyó, pero como ella se soltó a llorar, y no paraba, mi padre, manejó por unas calles, para llegar a la iglesia, y santo remedio, el Nahual desapareció. Esa vez le pedí, a mi madre, que nos contara más, sobre este evento, y que nos dijera que vio, y que pudo notar, pero se puso muy nerviosa, e incómoda, y después, le gritó a mi abuela, y me dijo a mí, que ya no habláramos de eso, es más, asegura que por la creencia del pueblo, dicen que supuestamente, si de noche, hablas de un Nahual, créeme, que este te puede escuchar, a varios kilómetros, y si lo hace, te hará la vida imposible. Gracias. Un relato, escrito y adaptado, por Chemo San Juan, de los eventos reales, del trailero, Sosa, Guzmán Martínez.